Le da la mano. Los jugadores de Alianza Lima, encabezados por Juan Jallo, salieron a desmentir la portada sabatina de un diario local. Nosotros en ningún momento hemos hablado del caso de la U. No nos parece justo lo que hacen con ellos, porque son colegas de nuestro y le puede pasar a cualquiera. Al contrario, a nosotros nos gustaría que la situación de la U pueda mejorar, como compañeros, como colegas que somos, porque a nadie le gustaría estar en la situación en la que están. Si bien miran desde lo más alto al resto, no se relajan y se preparan para enfrentar a su próximo rival, César Vallejo. Los de La Victoria reciben el sábado por la noche a los poetas, que ya saben lo que es celebrar en Matute.